Música Este espacio que se va hoy a inaugurar, donde va a haber un memorial que la va a recordar siempre. Va a servir este espacio como un lugar para reflexión, para pensar y motivar en cierta forma a las personas que sean donantes. Para que cuando estén por aquí, al llegar a la casa, converse con su familia y digan cuál es su deseo. Si son o no son donantes, para que la familia, que es la que al final es la que decide si realmente lo van a hacer, tome una decisión. El legado que dejó a la PAME es increíble. Era impensable que Pamela, siendo una niña normal, como todas las niñitas que jugaba, que se reía, ella pudiese lograr tanto. Y por eso es bueno que estén estos espacios para que la gente pueda reflexionar sobre el tema y hablarlo. Pamela es un ícono de la donación de órganos de Arica Punta Arena y gracias a ella, como te dije, todos los 27 de septiembre se celebra el Día Nacional del Donante. Así que la idea es esa, recordarlo, que el tema de la donación se converse en familia y que no hay que tener miedo a donar órganos, porque al donar los órganos están dando vida. Son casi 4.000 los chilenos que hoy día están esperando un donante. Hace muchos años que estamos nosotros involucrados en el tema de la donación de órganos. Me tocó hacer parte, hace años, muchos años atrás, del proyecto de ley que decreta el Día Nacional del Donante, con una manera, un ejemplo de Pamela. Y para todas las generaciones, así que hoy día cumplimos un gran sueño, que era rendirle un homenaje acá en el memorial, precisamente en el paseo peatonal que lleva el nombre de Pamela Tolón. Bueno, la corporación está inserta en muchas actividades. Quizás la más grande ha sido la campaña de donación de órganos, sensibilizar a la comunidad de lo que significa la donación de órganos. Y bueno, últimamente, en conjunto con el Santo Tomás, tuvimos la posibilidad de dotar al fútbol amateur, preocupados de la salud de nuestros deportistas, con la entrega de 130 desfribilados. Nosotros, en particular, en el Hospital de Talca, los pacientes que están en enfermedad renal crónica terminal, que los podemos mantener en vida con la diálisis, pero algunos los podemos trasplantar antes de que lleguen a diálisis, incluso, y con ello mejorar su sobrevida y su calidad de vida. En nuestra región tenemos la lista más larga de insuficiencia renal crónica. También tenemos insuficiencia hepática, pero los tenemos que mandar a otras regiones porque no tenemos nosotros trasplante hepático ni otros trasplantes en el hospital. Sí tenemos desarrollado el programa de trasplante renal y en nuestro hospital hemos trasplantado en este momento 5 pacientes en este año, lo que es un muy buen número, pensando que ya estamos en marzo recién. Necesitamos conversar el tema, necesitamos cambiar un poco el switch, el pensamiento, porque muchas veces pensamos que después que un paciente tiene muerte cerebral, pensamos que él puede tener un milagro. Y lamentablemente, cuando a un paciente se le diagnostica muerte cerebral, eso es igual a muerte. O sea, cuando a un paciente le decimos que tiene muerte cerebral, ya está lamentablemente fallecido. Lo que tenemos que lograr considerar y lograr hacer el switch de pensamiento es que lamentablemente, cuando a nosotros nos dicen que mi familiar está en muerte cerebral, ya no nos queda nada más que poder darle vida a otras personas. ¿Qué tal? Publica tus anuncios legales en diariotalca.cl o envíanos un whatsapp. Fácil y rápido. Te esperamos. Extremadamente grave la situación que vamos a denunciar a la Fiscalía para que se investigue por las policías, que es el comercio sexual clandestino dentro del casco histórico de Talca y desgraciadamente en un sector donde se encuentran muchos colegios. Por lo tanto, no son solo los vecinos los que están expuestos a todas las situaciones que se producen alrededor del comercio sexual clandestino, como es el tráfico de drogas, las bebidas alcohólicas en la calle, por cierto, también las riñas, a cualquier hora del día y cercano al colegio. Esto expone a los vecinos, pero sobre todo a los niños que transitan por ahí desde sus colegios para la locomoción colectiva. ¿Y eso son solo denuncias? ¿O de alguna manera usted lo constató? Estas denuncias son de los vecinos y hemos podido, como equipo de la Diputación, recorrer estas calles, ver la luz roja que en la noche señala que hay un comercio sexual. Ustedes saben perfectamente que en los comercios sexuales se pone haciendo una lucecita roja, pero también en el día hemos podido ver actividades relacionadas con delitos que están en estos sectores. O sea, sabemos, desde la 2 Sur hasta la 4 Sur y en el sector de la 1 Poniente, 1 Oriente, hacia ese sector. ¿Cuántas personas estaríamos hablando que estarían involucradas en este...? Estoy denunciando la situación en cuatro casas, efectivamente, y acompañando las fotografías de las casas. No queremos darles a la publicidad, por ciertamente, porque estamos pidiendo reserva de la investigación. Podemos suponer, por la experiencia, que puede haber tráfico de mujeres, probablemente también mujeres inmigrantes ilegales, pero eso es exactamente lo que estamos pidiendo que se investigue. Lo que pasa es que la experiencia dice que esto ocurre en los lugares que se ejerce el comercio sexual. La investigación va a decir si tiene que involucrarse mejor niñez. Es la investigación la que nos va a dar los datos, pero la investigación es lo que es necesario y eso es lo que estamos pidiendo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, todos sabemos, que tiene la iniciativa exclusiva, tiene la misión exclusiva de investigar la posible comisión de delitos. Bueno, seguimos preocupados por las compañeras manipuladoras. No hay hoy día una solución que pueda aproximar Junaep. Hemos pedido la información con respecto a los procesos sancionatorios que ha tenido esta empresa. Nos señalan que durante el año 2023 han habido numerosos procesos sancionatorios que han terminado en la aplicación de multas, pero multas que todavía no se han aplicado concretamente. La empresa no ha pagado los incumplimientos que hoy día vemos durante el año 2024, durante el año 2023. La empresa todavía, como se dice, no le ha salido ni por curado, porque no ha pagado nada. Más allá de que hay procesos sancionatorios, hay multas aplicadas, pero todavía tiene todas las instancias de reconsideración y eventualmente tribunales. Sentimos que la empresa está girando un contrato que termina en el 2025, está girando a no hacer nada más, que puede dilatar la solución y prácticamente puede hacer lo que quiera. Y esa es una situación compleja que hay que revisar en los próximos procesos licitatorios de los servicios de alimentación en nuestros establecimientos educacionales. Siento, y yo creo que es la misma sensación de Rosana, que tenemos poca herramienta, que la empresa puede hacer muchas veces lo que quiere. Y en el caso de las manipuladoras despedidas, claramente hoy día la empresa está incumpliendo el índice que establece 71 o 41 eventualmente, dependiendo de qué establecimiento, del personal que tiene que haber. Porque ya no lo cumplía el año pasado y si a eso le descontamos 100 trabajadoras menos, claramente la empresa se está saltando uno de los requisitos que establece este contrato. Le hemos pedido a Junaep que active todos los procedimientos, que aplique todo el rigor de la ley y de los contratos que hoy día están. Nada que hacer, mucho, Junaep, ya lo dijo todo el diputado, no hay compromisos mayores si se solicita que se contrate el personal. En nuestra región hay 120 manipuladoras menos en los establecimientos educacionales y eso Junaep no lo ve en el día a día. Lamentablemente Junaep Regional no tiene la facultad para acceder o tomar decisiones más claras y más concretas en decir que esta empresa no debe seguir acá. Nosotros no tenemos miedo en seguir luchando, vamos a hacer todas las acciones legales en tribunales por nuestras compañeras, porque no merecen este despido. Y también vamos a luchar por los niños, que nadie está viendo esta situación, excepto los diputados que hoy en día nos acompañan. Dale la gracia al diputado Alexis Sepúlveda, que ha estado en todo momento con nosotros y en su respectivo momento a los demás diputados. Pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir en esta lucha tan ingrata que nos ha tocado con este empleador, que es Fedir Chilespa, el que está en toda nuestra región con un solo empleador y con varias empresas alrededor, pero es el mismo empleador. No podemos esperar que esta licitación termine en febrero del 2025, cuando somos las trabajadoras, nosotras las trabajadoras y los niños, quienes sufrimos los descargos de nuestro empleador. Las faltas, los despidos, nosotros estamos pagando esto. Nuestro empleador nos castiga por denunciar. Y creo que no es factible, no debe ser. Somos trabajadoras, muchas dueñas de casa, mucha adulta mayor que necesitan su trabajo y por hacer bien su trabajo fueron despedidas hoy en día. Estuvimos sosteniendo y escuchando los planteamientos respecto a los despidos que señalan los sindicatos de manipuladoras y ver de qué, a través del diputado Alexis Sepulveda, ver de qué manera Junaeb puede acoger lo que señala el sindicato respecto a estos despidos. Nosotros como Junaeb, desde el inicio del año escolar 2024, hemos realizado más de 166 supervisiones a los establecimientos educacionales de acá de la región, con nuestro equipo de supervisores, donde diariamente se aplican las pautas de supervisión que se ven distintos aspectos de incumplimiento que está realizando la empresa. Y efectivamente, como región, nosotros a nuestro nivel central hemos reportado a través de estas supervisiones los incumplimientos que tiene la empresa en la entrega de servicios de alimentación. El día de hoy se formalizó al imputado, Luis Salas Castro, por el delito de femicidio. Se aclararon ya algunos puntos respecto de cómo habían ocurrido los hechos, particularmente respecto de que en definitiva la familia llamó a Carabineros en la mañana, por una vez que se dieron cuenta de estos hechos. Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses. El imputado, evidentemente, en virtud de los antecedentes y la gravedad del delito, quedó en prisión preventiva durante este tiempo, donde en definitiva en estos cuatro meses se aclararán todas las demás diligencias que deben realizarse para ya después ir a la etapa del juicio. Por el momento no entré al juicio y yo no estoy muy al tanto, solo lo que me dijo el abogado. Sé que está la investigación por cuatro meses, donde vamos a recopilar todas las pruebas necesarias. para que esto se falle y que sea muy rápido. Eso es lo que esperamos, que esto sea rápido y que se haga justicia. ¿Cómo tomó el apoyo de la ciudadanía? ¿Vamos a ir a protestar ahora para el mamá? No, se agradece cada gesto que están entregando por mi mamá porque esto no puede seguir pasando, no pueden arrebatarnos, así la vida. Se hablaba en el juicio que la persona no tenía hechos de violencia registrados anteriormente en contra de su mamá. Señalaba que tenían una buena relación. ¿No se le consta que ellos? Sí, me consta. ¿Qué no era ese trato entre ellos? No sé cómo explicarlo porque en verdad es muy difícil poder decir que se llevaban bien o... porque como en todo hogar al cerrar la puerta es una realidad muy distinta. Tampoco sé lo que llevó a esto. ¿Qué gatilló esto? Es algo que aún no lo tengo claro. Yo no podría decir si él la amaba, si él no la amaba. Tampoco nunca ya nos vamos a enterar de eso. Lo único que sé es que le quitaron la vida a mi mamá de una manera muy, muy fea. Ninguna mujer merece esto. Por eso, gracias a ustedes por estar aquí, por hacer esto mediático para que se tome conciencia de la situación. ¿Qué es lo que esperan ustedes por este proceso? Estamos esperando la pena máxima, la pena máxima, que esté ahí hasta que se pudra, que se pudra. Luis Salas, ese es su nombre, Luis Salas. Hoy nos congregamos aquí en contra de los femicidios, como es el de Paola y el de Camila. Estamos pidiendo justicia para que la justicia por fin tenga acciones concretas y podamos pedir cadena perpetua para estos femicidas. Queremos que por fin las políticas públicas resguarden a la mujer y nos protejan, como también protejan a las familias luego con reparación para estas. Creemos que esta es la forma más efectiva con acción directa afuera del tribunal, porque no es suficiente solo con salir el 8 de marzo a marchar para que las mujeres seamos libres y tengamos derechos y seamos mujeres sujetas de derechos. 27 de marzo, la apertura de las inscripciones, los diferentes programas semillas, también básico y avanzado. Estas postulaciones van a estar abiertas hasta el próximo 10 de abril. Son solo dos semanas que van a estar dispuestos estos 1.801 cupos que ha señalado la Ceremi. ¿Cómo se inscriben? Las personas deben inscribirse a través de la página web de FOSIS, www.fosis.gov.cl. Sabemos que no todas las personas tienen la habilidad para poder conectarse a través de esta plataforma. Por lo tanto, nuestras oficinas provinciales, en la Delegación Provincial en Curicó, Linares y Cauquienes, también están dispuestas para poder atender a nuestros usuarios y usuarias. Así también en nuestra oficina regional aquí en Talca. De todas maneras, establecemos siempre un vínculo con los 30 municipios de la región. Y por lo tanto, a través de las Direcciones de Desarrollo Comunitario y de nuestras unidades de apoyo familiar, estamos también coordinados con ellos y con ellas para que colaboren en el proceso de inscripción. Y digo colaboren porque el requisito esencial en esto es, primero, ser mayor de 18 años, tener registro social de hogares en el índice de vulnerabilidad del 40%, pero además contar con clave única. Y esto es muy importante porque tiene que acceder con clave única. Por lo tanto, nuestros funcionarios en las delegaciones o en la oficina regional, nuestros colaboradores en los 30 municipios pueden hacer eso, colaborar, pero la inscripción debe hacerla personalmente el beneficiario o beneficiaria. Para nosotros, poder venir a visitar a Marta Galás es motivo de mucha alegría y de mucho orgullo porque este espacio que conocemos hoy día no es el espacio que Marta siempre ha tenido. Marta inició su trabajo con una idea de negocio hace algunos años atrás. Ella comenzó con la venta de las churrascas. Hoy día es un negocio exitoso que permite además brindar trabajo y oportunidades a siete personas que trabajan directamente aquí con ella. Hoy estamos dando inicio al programa Emprendamos en su versión es básico, semilla y avanzado, que va a permitir a emprendedores y emprendedoras de la región del Mable financiar ideas de negocio o fortalecer emprendimientos que ya existen a través de este fondo concursable que dispone en esta versión de 1.801 cupos para la región del Mable con una inversión de 1.730 millones de pesos. Estos fondos han permitido a un número importante de emprendedores y emprendedoras y principalmente mujeres, más del 90% de quienes han obtenido financiamiento para ideas de negocio han sido mujeres, fortalecer su capacidad económica y ayudar a la economía familiar de las familias también a través de estos fondos concursables que, como la experiencia que estamos visitando hoy han financiado importantes ideas de negocio que han permitido a un número muy importante de familias poder salir de los niveles de pobreza y de la vulnerabilidad. Yo empecé con miedo, pero ahora tengo miedo de quedarme en la casa nomás y no dejar de trabajar porque empecé de la nada y ahora, gracias a Dios, tengo para mí y para los que trabajan conmigo. ¿Ves tenés un poquito de su historia, un resumen de cómo partió, cómo comenzó y cuáles son las claves para aprender con éxito? Las ganas de trabajar nomás las ganas de trabajar y lo otro que yo empecé con un con un bracero con 5 kilos de harina, ahora estamos haciendo 100 kilos de harina 100 kilos de harina diaria y a las 11, 12 del día ya estamos desocupadas gracias a Dios, lo ha ido súper bien Bueno, es un proyecto muy sentido nosotros habíamos postulado fondos regionales en pandemia, lamentablemente, por diferentes razones se tuvo que rescindir el contrato habíamos hecho las adecuaciones se había licitado en múltiples ocasiones pero los montos siempre subían por lo que se tomó la decisión de ejecutarlo con recursos propios como alcalde presenté esta moción el consejo que también fue aprobado lo que nos ha permitido hoy día ya partir con los trabajos y esperamos prontamente en un plazo no superior a 4 o 5 meses poder recuperar este espacio público tan importante y necesario para todos los vecinos del sector oriente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!